Locura, locura de lo cara que está la pizza. A ver. 60 pesos per cápita. Déjame ver. No, pero es que no son 60 pesos, son 300, querido. Te mentí porque no tengo vita. Perdoname. Yo también, fue un año súper difícil. Me pagan la comida. Tampoco te pongas así, es una pizza. Ahí ya está hecha la transferencia. Chequeás si te llegó. Ya está, Paula, Codeli. Yo perdí tu alias, Pauli. No, mentira. Ahí ya te estoy transfiriendo. ¿Conoces a alguien que no quiere pagar nunca? Acá estoy yo para remangarte y darle un poco de aire a ese codito. Vení a mi canal y te explico codo. Digo, todo.